Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean una vez más a esto que es JITCO. Yo soy Aline y estoy muy contenta de que estén conmigo una vez más en estas consultas que la verdad es que ya lo he tomado más así como un taller entre amigas y esas cosas. Me gusta mucho saber de ustedes, me gusta que me escriban, lamento el retraso, pero como para ustedes saben y si no lo saben, este lunes fue mi cumpleaños, así que desde el sábado estaba con el asunto de la reunión y luego tuve que hacer como los preparativos antes de la reunión y luego ya fue la reunión y luego necesitaba descansar de la reunión y luego tuve la reunión familiar y bueno, fueron muchas cosas. Entonces esta semana desde la mitad de la pasada ya está siendo un poco complicado, así que espero que no estén molestas, de verdad estaba intentando hacerme tiempo como para hacer estas consultas y bueno, sin más chisme voy a empezar, porque en esta ocasión me escribió una chica algo muy, no sé, pero a mí fue gracioso cuando me lo dijo porque me dice, ¿qué vas a hacer cuando el chavo que te gusta ya sabe que te gusta? En realidad en esta ocasión así como que me sorprendió que ella me preguntara qué hacer, yo dije, bueno a ver, muchas personas se complican al decir, ¿cómo le digo o cómo le doy a entender o cómo le voy a notar que me gusta y me agarro el cabello o no se le guiñe el ojo o qué hago para que esa persona sepa que a mí me interesa? Pero en este caso esta persona ya lo sabe y la verdad es que creo que es la parte más simple del mundo porque, ok, entiendo que para ti puede resultar complicado decir, oye Lynn, pero es que me da pena, pero es que no sé qué. Cuando una persona ya sabe o ya intuye o tú sabes que él sabe, ya sabe, ya se dio cuenta, tú ya se lo dijiste, alguien más se lo dijo y todo, lo mejor que uno puede hacer es actuar natural. ¿Qué significa actuar natural? O sea que no te claves, no te claves en chingas sabe y entonces me voy a estresar y no sé qué porque vas a comentar torpeza tras torpeza. Eso va a hacer que esta persona en lugar de conocerte como realmente eres, como que te conozca por esos tropiezos y diga, bueno, ¿qué pasa con esta chica, no? Me acuerdo mucho que yo era muy nerviosa y yo hacía tonterías así de ese estilo que, no sé, que me tropezaba en frente del que me gustaba o que luego decía cosas demás o luego sin querer me pasaban cosas, se me caían las cosas y era muy torpe y obviamente eso sí es que la persona en cuestión se diera más cuenta, pero sobre todo a él le daba mucha risa porque no entendía, me acuerdo mucho que en alguna ocasión este chico me decía es que a mí me encanta cuando te enojas o me encanta cuando te pones nerviosa porque a mí me hace ver que te gustó, ¿no? Bueno, nunca se dio una relación con este chico, fue extraño, fue como que mi primer amor y por eso me ponía tan nerviosa y tan tensa y así, pero lo único que sí recuerdo es que al menos él sabía que yo estaba siendo natural, ¿saben? O sea, no era como que, ching, lo estoy fingiendo así de ¡Ups! Se me cayó la pluma, ¿no? Levantala. No, 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 sino me pasaba natural. Entonces, bueno, si tú vas a ser naturalmente nerviosa, si tú eres naturalmente como que inocente, está bien pero también se vale que si tú dices, bueno, ok, él ya sabe, perfecto, yo voy a actuar normal, lo voy a saludar normal y todo ¿para qué? Para que le des chance a esta persona de que realmente él sea el que tome la iniciativa que él se acerque, que él diga, oye, ¿sabes qué? Mira, ya sé que tal vez te intereso, pero bueno, tú me interesas a mí o si no está en directo, entonces para que él haga ciertas cosas como que si tú vas cargando tus libretas entonces él se acerque y te diga, oye, te ayudo, algo, ¿me explico? pero si tú comienzas a actuar como maniática, no le vas a dar chance de que él tome la iniciativa porque lo vas a asustar. Y es que evidentemente creo que es muy normal en cualquier ser humano que cuando alguien te dice, me gustas, lo primero que uno hace es tantear el terreno y decir, ok, le gusto ¿a quién le gusto? Lo mejor es que seas tú para que él se entere a quién es a la persona que le gusta y si a él esa persona le interesa. Pero en cambio, si digo, bueno, ¿a quién le gusto? y veo que se comporta torpe o que es pesada o que no quiere ni hablarme o que me habla demasiado y me acosa cualquiera de esas cuestiones puede asustar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque dices, oye, esa personalidad está extraña, ¿no? o sea, ¿por qué no se comporta normal como una persona normal? Entonces creo que es muy importante ser tú en todo momento, pero sobre todo cuando ya sabe porque al final de cuentas es cuando más observador se vuelve la persona cuantas más cosas quiere recoger del ambiente y decir, ¿me interesa a mí o no me interesa? Entonces yo creo que la mejor manera es ser natural. Él se enteró por una cuestión X así que creo que como así lo debes de tomar, como decir, ok, él ya sabe que me gusta a mí me puede gustar muchísimo el chile y no por eso lo como siempre o a mí me puede gustar muchísimo los frijoles y no es algo que coma diario porque también te hastía comer diario lo mismo. Entonces creo que es igual, o sea, es un gusto y ya Así como te gustan cualquier X cantidad de bandas y de personas y de cosas pues te puede gustar un chico y ya X pasó, no pasa nada, pero tú no te lo tomes tan a pecho porque si tú te lo tomas muy en serio, esa persona se lo empezará a tomar en serio y ya no estará tan padre. Así que relájate, toma aire y sé tú, solo sé tú Encántalo, enamóralo, deslúmbralo y si esa persona no se siente atraído, deslumbrado y enamoradísimo de ti, quiere decir que no es para ti y que va a haber otra persona que sí lo sea y que sí te vea con esos ojitos de amor y de borrego a medio morir Así que no se desesperen, les mando mientras muchos besos, sean pacientes en ustedes que no les asuste nada, total, ya sabe, X, ya sabe, qué bueno que sepa porque así tú también te vas a dar cuenta si él está interesado porque digo, los hombres evidentemente cuando están interesados y ya van como a la segura es más sencillo que se abran y que puedan como que expresar sus sentimientos y esas cosas Tú tranquila, ten mucha paciencia y te mando muchos, muchos besos Muchas gracias por la paciencia y los veo en una próxima consulta Nos vemos chicas, bye